Y una luz en el cielo, vi a los hombres caminar, ocultando sus secretos, porque nadie quiere comprender cómo, cuándo ni por qué de lo que está pasando. Yo sí quiero ver, vi una luz en el cielo, vi a los sabios festejar, celebrando los misterios, porque nadie quiere comprender cómo, cuándo ni por qué de lo que está pasando. No piden perdón, esclavos son de su ser, ocultan su odio, programados por poder. ¡Gilán! Versión exclusiva, adaptada a este formato, a este living.